Hay un tema que nos compete directamente a los lambayicanos, hay temas nacionales que también nos interesan, pero de los lambayicanos. Yo te he escuchado unas declaraciones sobre Olmos, y el pedido de que Olmos debe ser para los empresarios lambayicanos y en todo caso para los empresarios peruanos. ¿Acaso no es una señal esa declaración de que el inversionista extranjero en un gobierno de Gana Perú, como ya en tu mala de presidente, no va a tener muchas facilidades? No, el problema es que los extranjeros tienen demasiadas facilidades. El tema no es si se le tiene que dar más o menos facilidades a los capitales extranjeros. El tema que a mí me preocupa es darle las facilidades tan iguales que tienen los extranjeros a los nacionales. A mí no me van a elegir los extranjeros. Entonces, el mandato como presidente de la república, si es que me elige el pueblo peruano, no es por el voto de los extranjeros, es por el voto de los nacionales. Yo soy peruano, no soy extranjero. Por lo tanto, yo lo que noto acá es una inequidad, donde a los capitales extranjeros no se les pone ninguna corta pieza y me parece bien. Pero a los nacionales sí se les pone corta pieza y me parece mal. Por ejemplo, en el tema Olmos, son 38.000 hectáreas que se van a entregar en la primera etapa. Esas 38.000 hectáreas se han notizado. Un momentito, me dicen que me quedan dos minutos. No sé si todavía estamos en el tiempo o pasamos algunos minutos para que puedas explayarte en este asunto. No, no podemos pasar unos minutos. Entonces, 38.000 hectáreas. De esas 38.000 hectáreas se han notizado. Los lotes más pequeños están en 250 hectáreas y hay lotes de más de 1.000 hectáreas. 1.000 hectáreas. No más, sino 1.000. 1.000 hectáreas. Poniendo un promedio de que un hectárea esté en 4.500 dólares. 250, 4.250 dólares. Pero pongamos 4.500 dólares, digamos, estaríamos hablando de más de un millón de dólares, 1.125.000 dólares cada lote. Yo no sé si habrá algún agricultor lambayecano, chiclayano, etcétera, o terreniafen, que tenga esa cantidad de plata para comprar la tierra y que tenga un capital de trabajo aparte. Por lo tanto, entonces yo me pregunto para quién se está haciendo Olmos. En segundo lugar, sabemos que de acuerdo a la lotización de Olmos, estas 38.000 hectáreas van a beneficiar directamente a 150 o 180 parceleros máximo, no más, porque así está dividido. Entonces, y más aún, si uno lee las bases de Olmos, se da cuenta que no hay ningún tipo de mecanismo para priorizar que los primeros que adquieren la tierra sean los nacionales. Es una subasta internacional, ¿no? Entonces yo me pregunto, si este proyecto lo hemos pagado todos los peruanos con nuestros impuestos, porque este es un proyecto financiado con fondos públicos, nosotros, ¿para quién estamos trabajando? Esa es la pregunta que me hago, ¿no? Entonces, si yo voy a subsidiar un proyecto de esta naturaleza, yo quisiera subsidiar a alguien que lo necesite y que sea, pues, en principio, un agricultor peruano. Pero hasta donde nosotros conocemos, Odebrecht se está poniendo la plata. Pero eso tiene que pagar. Y la va a recuperar quien compra las tierras. Y esa es plata de nosotros, al final. Porque ya el que compró la tierra la tiene que pagar. No, 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 gran parte de la plata lo ha puesto también el Estado. ¿Como aval? Te lo está poniendo. Entonces, si yo te pongo como aval, entonces, ¿qué plata pones tú? Porque si yo te garantizo a ti, tú vas a un banco, pides la plata y pones de garantía. Entonces, ¿cuánto pusiste tu de tu billetera? Esa es la crítica. No pusiste nada. Esa es la crítica. Entonces, es un negocio que, al final, no es del pueblo peruano. Y, por lo tanto, nuestra pregunta es, ¿para quién va a beneficiar Olmos? Nosotros queremos que se dé Olmos y nos comprometemos a hacer Olmos. Pero queremos que beneficie Olmos para el pueblo de Lambayeque, Chiclayo, Ferreñafe, para los peruanos. Y que de esta manera se permita, por ejemplo, que los agricultores, en forma asociativa, como cooperativas, puedan también adquirir tierras en Olmos. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Claro, la asociatividad de los agricultores no se ha trabajado para nada. Bueno, entonces, estamos poniendo siempre, por la improvisación, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Correcto. Y eso es un error. El presidente Humberto Acuña estuvo hace unos minutos aquí conversando conmigo y me dijo que alguien había solicitado una audiencia para sostener una conversación de ustedes mañana. ¿Eso es correcto? ¿Vas a ir mañana a hablar con el presidente regional? Bueno, nosotros, por norma, cada vez que vamos a una región, visitamos al presidente regional. Si tiene a bien recibirlo. Dijo que sí. Aquí lo ha dicho que no hay ningún problema. Entonces, tenemos a bien visitarlo porque creo que es la autoría elegida democráticamente y creo que es una muestra de respeto visitar a las autorías regionales. De esa manera también, enterarnos por la propia versión del gobierno regional de cómo ven ellos estos grandes retos que tiene Lambayeque. Más aún, acá también, Olmos tiene, hay que verse desde una perspectiva geopolítica. Porque hoy día, la integración con el Brasil es fundamental. Tenemos la interoceánica y solo falta conectar al Brasil a través del puerto de Yurimaguas, que es el puerto de Nueva Reforma, que nos permitiría conectar la zona de Manaos al Pacífico a través de la interoceánica que pasaría por San Martín, por Amazonas, por Cajamarca. Y llegaría a Olmos y de ahí a la Panamericana hacia Lambayeque o hacia Piura. Entonces, primero vemos algunas cosas. Piura tiene puerto y en buena hora que tenga su puerto, Paita, y necesitamos construir el segundo muelle. Pero Lambayeque no tiene puerto. Por lo tanto, cuando salgan los capitales brasileños y lleguen a la bifurcación de la carretera, ¿hacia dónde se van a ir? Definitivamente, Piura. Bueno, entonces hay que resolver este problema en Lambayeque. ¿Te comprometes con los lambayecanos a construirnos el puerto de Ete? Por supuesto, a construir el terminal marítimo. ¿El terminal marítimo de Ete? Por supuesto, por supuesto que nos comprometemos porque Lambayeque es una región que tiene más de un millón de habitantes. Es una región importante en la economía nacional a través de la agroexportación, a través de la producción azucarera, del papel, de las agroexportaciones que se están dando. Por lo tanto, no merece este encaustramiento. Lambayeque es una región, a diferencia de San Martín, por ejemplo. San Martín no tiene mar, pero se va a construir su puerto en la zona de Yurimagos con la frontera con Iquitos. ¿No? Con Loreto, perdón. Pero Lambayeque está siendo tratado como si fuera una región mediterránea, que no tuviera mar, porque no tiene un terminal marítimo. Entonces es un problema que hay que resolver. Y hay que resolver esto porque la proyección económica, la integración económica con el Brasil hacia el Pacífico, es un mecanismo de desarrollo de toda la macronorte. Puede ser el salto que necesita el pueblo de Lambayeque para mejorar cualitativamente su capacidad económica, el pueblo peruano. Y por eso nos preocupa que el proyecto Olmos se haga, pero se haga principalmente para agricultores nacionales, porque si no, los que van a comprar Olmos van a ser probablemente capitales brasileños, capitales chilenos, ecuatorianos, etc. No tenemos nada contra ellos. Y los peruanos van a ser manos de obra nomás. Pero claro. Pero a mí lo que me preocupa es el pueblo peruano. Esa es mi función. Yo quiero ser presidente del Perú, no de otro país. Y entonces necesitamos resolver el problema del trabajo, el problema de la propiedad, el problema de la producción, para que cuando salgan estos capitales encuentren en Lambayeque las condiciones para asociarse económicamente con agricultores. Porque estos van a demandar, los capitales brasileños van a demandar plantas de transformación, servicios, ampliación de carreteras, ampliación de puertos, ni siquiera hay puertos acá, vías férreas, que el aeropuerto de Lambayeque, el aeropuerto de Chiclayo, sea realmente un aeropuerto internacional. Que hoy día no lo es. Si yo soy, si un turista ecuatoriano viene a visitar Lambayeque, ¿a dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a Lima. Porque no funciona el aeropuerto. Pero es alternativo internacional el de Chiclayo. Cuando hay problemas en Lima vienen los aviones internacionales acá. Pero tiene que ser permanente. Tiene que ser. Tiene que ser permanente. Para ir terminando la entrevista, Ollanta, equidad e inclusión son dos palabras que se vienen utilizando últimamente en todos los medios políticos. ¿Cuál va a ser la posición de Gana Perú y del presidente de Gana Perú, Ollanta O'Mala, con relación a los canon, que reciben muchas regiones en el país, pero algunas como Lambayeque no reciben un solo céntimo por esto? ¿Va a haber equidad e inclusión en el tema canon? Primero definamos qué es el canon. El canon no es un impuesto. El canon es una compensación por la extracción de un recurso no renovable en determinada región del país. Por eso es que hay 12 regiones en el país que tienen canon y las otras 12 no lo tienen, son las hermanas pobres. Ahora, el canon en el mundo entero lo paga la empresa porque es la empresa la que extrae el recurso, es la empresa la que deja el forado o el socavón y es la empresa que a través de la explotación de la minería deja un pasivo medioambiental. Entonces, solamente en el Perú, el Estado peru no es el que paga el canon. El Estado a través de nosotros, o sea, nosotros estamos pagando el canon, con nuestros impuestos estamos pagando el canon. Porque la empresa minera paga el 30% de impuesto a la renta y de ese 30% la mitad se va a la SONAT para políticas públicas, para construcción de hospitales, por ejemplo, y la otra mitad tiene que quedarse en la región con el nombre de canon. Nosotros lo que vamos a hacer es asegurar que el canon se quede en cada región porque eso le pertenece. La pregunta es quién tiene que pagar el canon. Nosotros sostenemos, como en todo el mundo civilizado, que lo debe pagar la empresa y no el Estado. Eso permitirá al Estado recaudar efectivamente el 30% del impuesto a la renta. Y con ese impuesto a la renta tenemos que compensar, con esos fondos tenemos que compensar a las regiones como Lamballique que hoy día no tienen canon. Y además tenemos que cobrar el impuesto a las sobreganancias mineras cuando las haya. Y con ese impuesto también compensar el desarrollo regional. Porque tenemos que recordar que la ley de bases de creación de las regiones, el espíritu de las regiones, es asegurar que el desarrollo del país sea equitativo. Y no como hoy día lleno de desigualdades donde hay regiones que tienen canon, donde hay distritos que tienen canon, que tienen como canon más plata que la provincia. Y eso no puede darse. Hay distritos en el sur del país que el alcalde con tanta plata no se le ocurrió otra cosa que hacer jacuzzis en la vía pública. O el monumento al sombrero o a la pelota de fútbol, como ha habido otras oportunidades. Estamos hablando de Charate, en Cusco. Hay otros distritos en Ancash que tienen tanto canon que el alcalde lo que hace es darle a cada vecino 600, 700 soles mensuales para que limpie la vereda de su casa. Porque le sobra la plata. Entonces, esto tenemos que solucionar sensatamente porque no podemos crear este tipo de desigualdades en el país. Correcto. Vas a estar hoy y mañana en Chiclayo. Gracias. ¿Cuál es la agenda? Bueno, la agenda... Que ya debe estar volando en el tiempo, me imagino. Sí, hoy día tenemos que visitar Santa Rosa para conversar con los pescadores, vamos a visitar unas fábricas para conversar con los industriales, para ver la problemática de ellos. Vamos a desplazarnos a Morrope, me parece que va a haber una acción cívica en el Morrope. Vamos a tener una actividad, un meeting en Chiclayo, a las 7 de la noche. Hoy día. Hoy día en las calles Isaga con Balta. Ya, es un meeting que cierra el día de hoy, pero mañana todavía vas a estar acá. Mañana todavía, en la mañana voy a estar acá, vamos a hacer algunas actividades de acción cívica en algunos asentamientos humanos, vamos a visitar al presidente regional, si tiene bien... Lo ha dicho acá que sí, aquí lo ha dicho que sí, yo le he tomado la palabra, ¿no? En todo caso me parece que es correcto, es como candidato a la presidencia de la República, mi intención es venir a decirle a los presidentes regionales que vamos a llegar a gobierno, vamos a trabajar de la mano para ver cuáles son las problemáticas regionales, para ver de qué manera podemos ayudarlos a que hagan una buena gestión que redunde en beneficio de todos los vecinos. Una última pregunta. ¿Te molesta Jaime Bailey? No, ¿para qué? ¿En absoluto? No, a mí me lo felicito. ¿Por qué? Porque creo que es parte del ejercicio de la libertad de prensa, es el televidente el que lo juzga, y creo que en el fondo nos está levantando, nos está ayudando. ¿Las balas del franco tirador no te hacen efecto? No, para nada, para nada. Pues te agradezco mucho la gentileza que has tenido de venir esta mañana, hemos pasado la hora del programa para conversar con Ollantumala, y yo le agradezco muchísimo la gentileza. Éxitos. Muchas gracias. No te digo suerte porque la suerte se le desea a los mediocres, a los triunfadores hay que desearles éxitos. Muchas gracias, y éxito para todo el país. Gracias. Gracias a ustedes por habernos visto, hasta mañana a las 8 cuando estemos nuevamente con Así Somos.